Vean nada más, OMG, wow, vean lo que tengo aquí, una pinche inca cola. Vean, vine a comer a un restauracito peruano y hay muchas cosas que todo me gustaría probar. Pero, me ordené, vean, vean todos los platillos que tienen, pero me ordené que se llama chaufa rice. Entonces, miren, esto fue lo que me ordené, OMG, allá está algo de camarones y allá está un saltado de lomo, lomo saltado. Y hay unas sopitas ahí, vean, miren, y por allá hay más cosas, hay una torta de lomo y atrás de mí hay más cosas. Vean lo que está atrás de mí, les voy a enseñar a la right now. Vean, ahí está un ceviche, arroz con marisco, ahí está una jalea, no sé qué sea eso, pescado macho. Sopa de marisco, esa ya la probé, está muy rica, viene la vez pasada que andaba pinche cruda, te la pinche hangover. Y un bistec a la paleta, ¿cómo? Palete, o no sé cómo se dice. Anyways, me ordené, les digo, la chaufa rice. Vamos a ver qué pecs, a ver cómo sabe. Pues vean, me trajeron estas salsitas. Ahí pónganme en los comentarios la verde pica o la roja, o qué es. Díganme, díganme, vean. ¡Oh, ese me caí! ¡Ese me caí!